Y como ya se tenía previsto, la influenza AH1N1 ha llegado a Tacna. En conferencia para la prensa, el director regional de salud confirmó la presencia del virus en Tacna. Según el informe de vigilancia epidemiológica, Juan Canepa aseguró que estos casos han sido controlados y los pacientes se encuentran actualmente bien de salud. Como ya habíamos manifestado anteriormente, hemos estado haciendo la vigilancia epidemiológica de los casos de síndrome TIPAT para detectar los probables casos de influenza AH1N1 y AH3N2. Acabamos de recibir el reporte a las primeras horas de la mañana, con los resultados de las últimas muestras enviadas a nivel central, en la cual nos están confirmando oficialmente que tenemos casos positivos en la ciudad. Les informo de que se han diagnosticado tres casos de influenza AH1N1 y cinco casos de influenza AH3N2. Los casos, todos los casos han sido por vigilancia epidemiológica. No han sido por detección, desintomatología grave y han sido derivados. Todos han sido por vigilancia epidemiológica. Todos los pacientes están bien, están sanos, han tenido su síndrome gripal, que han tenido un proceso de tres a cinco días y actualmente están completamente recuperados. De estos casos de influenza, tres son de AH1N1 y cinco de AH3N2, de los cuales cuatro son niños y cuatro adultos. En ninguno de los casos eran del conocido grupo de riesgo, por lo que no desarrollaron el virus de sobremanera y solo como una gripe estacional habitual. Los casos de AH3N1, los tres han sido en base a la violencia de sentinela que tenemos en el Centro de Salud San Francisco. Dos han sido niños menores de edad y un adulto, que no han tenido comorbilidad y no han presenciado ninguna complicación. Están actualmente saludables y están actualmente saludables. Los cinco casos de AH3N2 han sido uno del Distrito de la Alianza, uno de Catarabe y tres de Cono Sur, de los cuales dos también han sido niños, menores de 10 años y tres adultos. También sin comorbilidad y sin complicaciones. Actualmente se encuentran en buen estado de salud. El virus está circulando en nuestra ciudad. La respuesta de las personas hacia la enfermedad nos está demostrando con pruebas de que a las personas que no tienen complicaciones, a las personas que no tienen una comorbilidad, simplemente el virus está un tiempo en el organismo y desaparece sin dejar ninguna secuela y complicación hacia el cien. Por eso es muy importante fortalecer nuestras actividades de prevención. Para la orientación de la población, la Dirección de Salud colocará una carpa informativa en el frontis del hospital regional, entregando folletería a los concurrentes. El doctor Canepa indicó que están a la espera de más casos de influenza. A partir de mañana, en el frontis del centro de salud metropolitana, en la puerta del hospital, vamos a poner una carpa informativa para que la gente pueda absorber ciertas consultas con personal de salud de quiénes se deben vacunar y cuáles son los síntomas o síntomas de la enfermedad. Hasta ayer no había casos, hoy día hay casos, mañana probablemente hay el doble de casos y probablemente puede haber el día lunes más comunes casos. Eso va a depender de la vigilancia tecnológica y de la toma de muestras que nosotros podemos hacer. Hasta ayer no había efectivamente ningún caso, hoy día tenemos ocho, y eso nos dice que se está haciendo la vigilancia tecnológica y estamos utilizando el caso. El doctor indicó que a pesar que el virus afectó a niños en edad escolar, no es necesario suspender las clases ni adelantar las vacaciones, puesto que estos casos ya han sido curados. Se conoce que aún falta el resultado de 10 muestras más de tacneños para conocer si este virus sigue creciendo en la población. No es necesario suspender las clases, ¿por qué? Porque el comportamiento de la enfermedad está cursando como una gripe estacional. Todos los pacientes han sido o están curados. Entonces, no, no, yo estoy llamando a la tranquilidad de la población porque no hay de qué alarmarse, de qué asustarse. ¿Se pueden presentar más casos? Sí, efectivamente. Porque hay gripe, hay la gripe estacional, muchos de nosotros hemos pasado una gripe durante esa temporada, lo que pasa es que hemos estado en nuestros domicilios, nos hemos recuperado, no nos hemos tomado la muestra y no hemos podido tipificar si era H1N1 o H3N2. Y probablemente estos pacientes se hubieran pasado desapercibido si es que el laboratorio de Sentinela no les hubiera dicho antes de que se vaya, vamos a tomar la muestra. Porque no necesariamente han sido los pacientes graves con la sintomatología para decir si son influenza o no.